Los empresarios tucumanos entienden que un importante componente político pesó ayer sobre las cuestiones económicas y esperan que el gobierno nacional modifique sus políticas. Todo esto que está pasando en los últimos días, la verdad que esto se torna algo incontrolable. Lo peor de todo es que si esto va a los precios, genera una nueva inflación, genera una inestabilidad, genera una desconfianza, de nuevo el tema de las paritarias, no podemos ser inocentes, pensar que no va a los precios. Aparte de todo esto, crea una psicosis en la gente, lo hemos visto anoche en las estaciones de servicio, todas las estaciones de servicio tenían una cola inmensa. El empresario ya no puede, ya no tiene margen para poder absorber de su ganancia todas estas diferencias, ya no tiene margen. Entre la presión impositiva, la altísima tasa de interés bancaria y toda esta medida de inestabilidad, en donde qué es lo que causa, de que causa una recesión. La gente, ante este temor, no compra. Entonces, la verdad que estamos pasando un momento de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad.